Hola que tal amigos, bienvenidos al capítulo de hoy de La Desalmada. En el capítulo de hoy veremos que Fernanda se lleva gran sorpresa al descubrir el lugar exacto donde Otavio esconde su tesoro más preciado, el secreto que guarda con recelo, todos los documentos importantes de sus negocios turbios. Fernanda tiene un as bajo la manga con este descubrimiento. Por otro lado, vemos que Otavio le hará una confesión a Fernanda, una confesión de la cual Rafael se entera y se llevará gran sorpresa. ¿Qué hará Rafael con este descubrimiento? Por otro lado, vemos que Isabela recibe tremenda cachetada por atrevida. ¿Y ustedes qué opinan que hará Rafael al enterarse de las intenciones de su padre con Fernanda? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo más avances de su telenovela favorita. Bye bye. Hasta la próxima. Dios los bendiga.